Los dueños del nightclub más visitado de Lima son investigados por la Fiscalía de Lavado de Activos. Era para el público masculino el templo del relajo y la farra. Sin embargo, para las autoridades del Ministerio Público no era más que un lugar donde se ejercía el proxenetismo, promoviendo que jóvenes peruanas y extranjeras ofrezcan sus servicios sexuales. A continuación, recibamos a escuchar en nuestro escenario la belleza y la sensualidad de Leslie de República Dominicana. El Scarlet siempre se presentó como un café-teatro donde se presentaban musicales y sketches eróticos. Hay que decir que por este escenario mostraron su arte, reconocidas vedettes del medio como Tula Rodríguez, Mariela Zanetti, Maribel Velarde, Eva María Abad, entre otras tantas. Pero no solo ellas, cómicos y otros artistas también se presentaron por aquí. Han desfilado pues Quesuero, Carlos Álvarez, Betina Oneto, El Chorri, Walter Ramírez, Yossi Tassi, Juan Carlos Ferrando, Betina Oneto, Marcelo Oxenfor, bueno, un sinnúmero de artistas. Y si bien en el Scarlet las luces multicolores se apagaron porque ya no funciona, otras luces se han encendido en la primera fiscalía supra-provincial corporativa especializada en delitos de lavado de activos que investiga a sus propietarios. Ha sido el 20 juzgado penal de Lima la que ha dispuesto la inhibición para grabar y disponer de 18 inmuebles que habrían sido adquiridos ilícitamente gracias a los ingresos del famoso nightclub. La resolución de este juzgado que le mostramos en exclusiva dice En el nightclub Scarlet se estaría ejerciendo la prostitución clandestina y con el dinero obtenido producto de estas actividades ilícitas, los investigados estarían adquiriendo inmuebles y vehículos de lujo. El primer investigado por la fiscalía que combate el lavado de activos es Tito Saúñe Barrientos, cuya fortuna ha crecido considerablemente en los últimos años. Saúñe era el dueño del desaparecido Club Scarlet y tal como lo muestra este cuadro, ha gastado más de 2 millones de soles en comprar inmuebles. El fiscal encargado de denunciar el aparente delito de lavado de activos, en este caso es Ricardo Rojas León, el mismo que investiga a la primera dama, Nadine Heredia. Mañana, en la segunda parte de este informe, todo sobre las empresas que habrían creado como fachada, los demás implicados en este caso, y la situación de los 18 inmuebles y 9 automóviles que han sido intervenidos por las autoridades porque presuntamente fueron adquiridos con los millones provenientes del proxenetismo.